Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yulugas Regens, bienvenidos a la hora de Mario Karocho, vámonos, ole que nos vamos, eh, al tope, a galope, se va, corre, corre, alegría, alegría, que la niña se va todos los días. Me voy a ir como tembló, hostia, que guapo, pero dice, mamma mia, así estoy yo ya, así yo ya estoy ya, de estas carreras tropichungas, eh. Ah, pues tú corres. Corre, que te matan. Anda. Qué mal todo, eh. Corre, corre, corre para adelante. Y va genial, Tanuki. Ya está que yo se ando por culo, eh. Y hay uno que va primero que va a tope lejos, el cabrón, eh. Venga, pues ya se lo van a, se lo van a quitar puesto de primero. Ya, no, yo no sé ni cómo ha dejado eso, eh. Ya no ocurre nada el cabrón, me parece que tiene un petardo en el culo, ve. Ay, dios mío, qué chungo, eh. Corre, corre, eh. Ya está. Ya hemos ganado, yugulines. Ya hemos ganado Ya hemos ganado Dale un gran like Yolines que queda primerito Miro uno con 15.000 puntos Hasta la próxima Yolugines Suscríbete Dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos Y a la de tres Chau, chau